a vender entre 5 y 7 mil dólares antes de la pandemia y los hospitales en los Estados Unidos tenían para la cantidad de pacientes normal de saber cuánto cuesta, cuánto oscila el precio ahora de un ventilador para asistir a una persona que tiene problemas de respiración entre 47 mil y 50 mil dólares la unidad. Entonces por eso es que no hay y por eso es que los médicos de Santiago, de los más importantes del país, HOMS, Hospital Metropolitano de Santiago, la Unión Médica, el Materno Infantil de allá, Coromina, la Plaza de la Salud, que el subdirector dijo hoy que aunque la comunicación que ellos hicieron pública era algo interno por una advertencia real de la cantidad de ocupación de camas. Y el ministro diciendo hoy que son muy alarmistas, no es alarmista, señor ministro, que hay que ponerse en eso. Y si ustedes se retiran como gobierno y quieren acabar como van a acabar en el zafacón de la historia, pues despídanse de esa manera sin pensar importancia a este virus con lo grave que está. Bien, pero la gente no está en eso. La gente es lo que está en el nombramiento. ¿En cuánto sale? Empresos Dominicanos. Un ventiladorcito de eso. Imagínese usted que hay que dar 242 millones 451 mil por cada ventilador de esos respiradores. Ya usted sabe por qué son tan escasos, porque Plaza, por ejemplo, como la salud, que dicen las 10 unidades de cuidados intensivos que tenemos están ocupadas. Entonces hay que buscar para no llegar ahí como estar como al principio para que usted no me esté llamando. Mira Pitágoras, nos estamos muriendo. Mira por aquí hay 700 muertos. Como llamaba Che, un grupo gritando, se va a morir mi mamá. Para que evitemos eso. Eso es lo que yo quiero. Ustedes pueden llamarme las veces que quieran, pero para yo no escucharlo gritar. Y mientras más infectados hay, más peligro tiene uno de circular en la familia. Y ya después que los 200 científicos hicieron que la Organización Mundial de la Salud se doblegales eran si hay contagios por el aire. Sí, se contagia vía el aire, dura mucho en el aire. Y aquellas personas que están en espacios, que hablan, que cantan, que usan mucho la boca. Los periodistas, locutores que están en espacios cerrados con aire, tirando mucha saliva. No babas porque babas botan muchos. Saliva. Se contagia, se propaga. Dura muchas horas en el aire. Y sí se adhiere a los objetos que duran mucho tiempo. Por eso los que van a fiestas, fuman nunca, tienen más posibilidades de joderse. Tal vez me entienden si lo digo así. Bien. Pero la gente lo que está en decreto. Vámonos con los decretos ahora que la gente está en eso. Y ya comenzaron a salir todos. Le voy a dar aquí un listado. Ya a mí me llegó temprano. Porque ahora estamos en una nación moderna, en un país moderno. Y hay que decir la verdad, el speaker del PLD, Rodríguez Marchena, fue el que puso esa cuestión de Twitter. Ahora Twitter se ha convertido en la agencia directa para que los presidentes, funcionarios, políticos y la sociedad en el mundo hable por las redes. Usted se entera primero por Twitter que lo bueno, yo me enteré por Twitter de esos famosos listados que estaban publicando ahí. Ya yo tengo los nombramientos de los primer agentes y me enteré por la misma cuenta de Luis Abinader que estoy siguiendo, porque hay que seguir de todos los políticos para uno saber cuáles son las decisiones que van tomando. Y ya están los primeros nombramientos saliendo. Ya están la queja, el cabildeo. Bueno, el presidente del partido revolucionario moderno, el senador José Ignacio Paliza dice, no se desesperen, como que dice, no pongan locos a Luis llamándole y buscando nombramientos. Puede quedarse aquí, señor director, para yo pasar ahí, para presentar esto, porque yo sé que esto lo vamos a presentar más tarde, de manera mejor de nada. Voy con los primeros nombramientos y le voy a poner la cuenta para que ustedes vean que es el mismo Luis que lo publica en su cuenta de Twitter. Luis Abinader. Designa a Lisandro Macarrulla como ministro de la presidencia. Yo lo publiqué ahí, usted lo puede ver. Ahí están los primeros. Gracias, señor director. Efectivo. Yo tengo un director que es un cuchillo. Lástima que lo bueno dura poco. Entonces, ahí ustedes tienen a la mano derecha de Luis Abinader, Roberto Furcar, lo nombraron como ministro de educación. Yo no digo nombrado, está designado hasta que él tome posesión y comiencen a salir. Pero ya la gente sabe para dónde va. Dice ahí Luis Abinader en su cuenta, se designará. Fíjese como él dice, igual que yo estoy diciendo, al doctor Roberto Furcar, ministro de educación, para que inmediatamente se integre al equipo de transición de esa área, trabajar con las actuales autoridades para el inicio del año escolar. Vámonos con el otro, señor director, para que la gente siga conociendo. A la doctora Milagros Ortiz Bosch, que escuché a Juan TH criticándolo, porque ella se integró un mes antes a la campaña. No publiques eso, Juan TH, porque te hace ver como un resentido que tú estás buscando un cargo, una cosa. Hay que alegrarse de la gente que pone, vamos a ver si trabajan y funcionan bien. La primera designación que produjo Luis Abinader, y ahí está, es la primera. Él mismo dice en su cuenta, léanlo ahí. Mi primera designación es un mensaje claro a los funcionarios del nuevo gobierno de la nación, lo que él quiere decir que no va a tener borrón y cuenta nueva. Doña Milagros Ortiz Bosch será responsable de las políticas de transparencia, ética y prevención de la corrupción. Va a trabajar en la transformación, en la dirección de ética, con un organismo muy eficaz. Ahí está, esa fue la primera designación, ahí está la de Roberto Furcac, su vocero, su speaker, su mano derecha. Seguimos, señor director. Sé que no crean en los listados que van apareciendo por ahí. Ahí sale, fue bien. Allá la sacaron del aire, la maltrataron y Luis Abinader dijo, ve Milagros Germán, te voy a compensar. Como el PLD te maltrató, te sacó del aire porque tú comenzaste a manifestar su apoyo públicamente, pues la acaban de designar como directora de comunicaciones y vocera de la presidencia de la República Dominicana en la próxima semana para que se incorpore el equipo de traspaso de mando. Yo solamente voy publicando la que he visto en su cuenta de manera directa porque hay mucho Facebook y mucha gente que se aprovecha. Por ejemplo, salió uno diciendo, designan a Hipólito Mejía como ministro de Agricultura. Falso, de toda falsedad. No le den cabida ni adquiescencia, cosas que ustedes no confirmen, colegas, comunicadores, periodistas y demás. Ahí está la otra designación. Se designará al señor Roberto Álvarez como ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Ya va a estar trabajando. Yo tengo una biografía, el que quiera, porque no hay tiempo para hacerla en televisión, de cada una de las personas que han sido designadas. Y ahí está. Y ponga al primero, que fue el último, señor director, Alisandro Macarrulla. Ahí está la designación como ministro de la presidencia de la República Dominicana y que está coordinando pues la Comisión Técnica de Transición Gubernamental. Profesionales todos muy capaces. Vamos a esperar los resultados en el ejercicio. Entonces yo me quedo ahí. Hablando de profesionales capaces, también se dan cosas ridículas en el mundo en el que estamos viviendo. Por ejemplo, yo veía y esta política vernácula dominicana, además de tener al boli diputado y cosas como eso. Este proceso revivió muertos. Y, por ejemplo, Tonti Ruth Inel, que fue muy perseguido, que duró 14 años fuera del poder, pues lo eligieron ahora quinta vez como diputado. Me enteré viendo las redes ahí. Tonti Ruth Inel, después de estar 14 años, le voy a acercar más para que ustedes vean, recuerdan él. Famoso, pues, volvió después de 14 años en las elecciones celebradas, le estaba dando las gracias, fuera de la competencia política y fue, pues, elegido, pues, diputado. También se dan otro tipo de cosas antes de continuar, que es lo que más me...